¿Qué sabes? Responde a partir de la imagen de la página 156. Ejercicio 1. Marca con una aponteada si la afirmación es correcta. Los muros de la casa tienen forma rectangular. 2. Encierra la imagen que relaciones con esta vista desde arriba en la casa. Y marcamos la figura del medio. 3. Si la piscina tiene forma rectangular, marca la expresión que permitirá calcular su área. Opción A. Largo por ancho. Si se tiene un cuadrado de 8 metros de lado, ¿cuánto mediría su perímetro y su área? Entonces, ilustramos un cuadrado con 8 metros cada lado. Y perímetro es igual a 8 por 4, es igual a 32 metros. Área es igual a 8 por 8, es igual a 64 metros cuadrados. Ejes de simetrías en figuras. Observamos y respondemos. Describe lo que se realizó en las figuras de papel. Cada figura fue doblada por la mitad. Al doblar las figuras de papel por la mitad, ¿cómo son entre sí las figuras resultantes a ambos lados del pliegue? Compáralas. Respondemos. En la primera figura, al doblarla, resultan dos figuras iguales. Mientras que en la segunda, las figuras son distintas. Aprendemos. Un eje de simetría es la recta que divide a una figura en dos partes de igual forma y tamaño. Una figura puede tener un eje de simetría, más de uno o ningún eje de simetría. Ejemplos. Figuras sin ejes de simetría. Figuras con más de un eje de simetría. Practica. Uno. Observa las imágenes y responde. A. ¿Qué ocurre si doblas cada una de estas figuras por la línea de puntos? Respondemos. Las figuras coinciden exactamente. B. ¿Son simétricas ambas imágenes? Respondemos que sí. Ambas imágenes son simétricas. Ejercicio 2. Dibuja en cada figura un eje de simetría. Entonces, con una regla y un lápiz, entonces, marcamos el eje de simetría, como en el ejemplo. Identificación y creación de figuras simétricas. Observa y responde. Punto 1. ¿A partir del eje trazado en la figura 1, qué puedes concluir de esta figura? Respondemos. Es una figura simétrica, ya que a ambos lados del eje se observa la misma figura. Punto 2. ¿Qué acción se está realizando en la figura 2? Explica. Se está creando dos figuras simétricas a partir de un eje de simetría. Para identificar figuras simétricas es necesario utilizar un eje de simetría. Si se quieren crear figuras simétricas, se deben trazar un eje de simetría y dibujar la misma figura a ambos lados de él. Es decir, cada una de las figuras conservará la distancia y la posición con respecto al eje de simetría. Ejemplos. Figura 1. Figura 2. Practicamos. Encerramos las figuras que sean simétricas y marca en ellas un eje de simetría. Y tenemos allí las tres figuras y señalan sus ejes. Dos completa las figuras formando una figura simétrica. Entonces, como tenemos en el ejemplo. Ejercicio A, B y C. Ponte a prueba. Sigue las indicaciones y responde. Dada la figura A, traza su simetría B con respecto al eje rojo. Luego traza la simetría C a partir del eje azul. Finalmente dibuja la simétrica D de la figura C con respecto al eje verde. Entonces, observamos en la imagen las figuras. Punto. ¿Cómo son las figuras A y D entre sí? Respondemos. Las figuras A y D son simétricas con respecto al eje azul. котadox Asi. Adiós. Putey. En교